Arrancamos señores oficialmente con lo dicho, lo decíamos recién, atención con lo que dijo Grabois. Lo que dijo Grabois es lo que piensa Cristina, es lo que piensa Alberto Fernández. Ellos no lo dicen, no hablan del tema, tratan de no dar demasiadas pistas de cómo va a ser su gobierno, sobre todo en materia económica, social y de relaciones internacionales. Vamos a tratar de darte la respuesta esta noche, pero atención, además de los invitados, además de Patricia Bullrich, además de Alejandro Fargozi, tenemos información de los columnistas, Santiago Fioriti y el gran, el enorme desafío que tienen los candidatos, que son los dos debates que se vienen, Santi. Así es, después de algunas dudas, sobre todo de un candidato y tal vez el principal candidato de estas elecciones, va a haber debate, dos debates presidenciales, te vamos a contar cuándo son, cómo se preparan los candidatos y qué hay en juego. Alberto no quería debatir. Alberto tenía muchas dudas, pero desde España mandó un mensaje, en un ratito te cuento todo. Muy bien, en un rato, el debate y cómo será todo eso que se viene en un mes súper intenso. Octubre tiene dos debates, elecciones, dos Boca River, impactante, vamos a hablar de todo eso con Patricia Bullrich. Atención con el dólar. Marcela Pagano esta noche nos responde, ¿el dólar aguanta así hasta octubre? Bueno, esa es la gran pregunta que se hacen en el equipo económico y te vamos a mostrar lo que armaron dentro del gabinete económico. Un semáforo, tres números que siguen y que con esa teoría, aparentemente, hay posibilidades optimistas de llegar a octubre. Te lo contamos en un rato. Muy bien, y también información judicial, que es información de último momento. Esta es una última noticia que te estamos contando esta noche y tiene que ver con la corrupción en la Argentina y con la causa de los cuadernos. Finalmente, el juez Claudio Bonadio dio por válidos los 31 testimonios de los arrepentidos. ¿Esto qué significa? Que para la justicia federal argentina, los arrepentidos de la causa de los cuadernos dicen la verdad. Y esto es muy importante. Lucía, buenas noches. Diego, buenas noches. 31 arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción. Cristina Kirchner acusada de ser jefa de la asociación ilícita que se dedicó a cobrar coimas. ¿Cuáles son los testimonios más importantes? Uno de ellos, el del ex contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares. ¿Qué pasa ahora? Mientras Cristina se prepara para ser vicepresidenta de la Nación, el juez Bonadio la va a mandar a juicio oral por corrupción y va a sumar así seis causas en juicio. Te vamos a contar más detalles de esta decisión que va a tomar en los próximos días el juez Claudio Bonadio. Y, como lo dijimos acá también, Diego, otra mala noticia para aquí. La pericia. La pericia en la causa de obra pública que ya está en juicio oral le dio mal. Sobre precios de 200 millones de dólares. Muy bien. Es muy importante lo que decidió el juez Claudio Bonadio. ¿Por qué? Porque la ley dice que para que Bonadio pueda dar por válido los testimonios de los arrepentidos, tiene que haber encontrado pruebas que ratifiquen lo que dijeron esas 31 personas que son parte fundamental de la causa. Desde el chofer Centeno, que como todo arrepentido está escondido y con miedo, hasta los empresarios importantes de la Argentina que también declararon. Todo esto esta noche. Señores, quédense. Así comienza. Ya somos grandes. Vamos. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Y el planteo editorial de esta noche, el planteo editorial tiene que ver con algo que venimos sosteniendo. Ya hace varios programas, no puedo precisarlo, pero así de memoria, por lo menos 4 o 5 programas en los que venimos planteando que la fórmula Fernández-Fernández tiene un inconveniente y es el siguiente. Es tal el nivel de diferencia política que hay entre los dos candidatos, entre Cristina y Alberto Fernández. Es tal el nivel de confusión que hay con respecto a dónde está el núcleo de poder. Quién termina tomando las decisiones en ese binomio que se generan algunos inconvenientes que pueden resultar o bien económicos en algún punto o bien hacia adentro de la fuerza. Esta semana pasó algo significativo y es que habló Juan Grabois. En un video muy extraño, en un video casero, casi como si estuviera desde la clandestinidad, aparecía en un momento Juanes Guala, ¿se acuerdan del líder Mapuche? No se sabía bien dónde estaba, por qué la cámara estaba ubicada de esa manera y por qué hablaba como si no tuviera la posibilidad de hacerlo de una manera un poco más tradicional. Ese video movió muchísimo el escenario de la política argentina. ¿Por qué? Porque Grabois allí proponía reforma agraria, proponía expropiar tierras de más de 5.000 hectáreas, diciendo que no se rompía con ningún presupuesto legal ni constitucional. Bueno, lo que quiere Grabois es que el Estado disponga de las tierras, que el Estado disponga de la propiedad privada. En un rato vamos a hablar con Alejandro Fargozzi, porque desde el punto de vista legal es lo mismo expropiar una tierra que expropiar un departamento, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires o en alguna provincia del interior. Y justamente esta misma semana, mientras Grabois decía que querían expropiar tierras para que la tierra sea de quien la trabaja, esa fue la frase que dijo Juan Grabois, aparecieron carteles en la ciudad de Buenos Aires que de alguna manera escrachan propiedades que están sin gente que la habite y dice que esta propiedad podría ser expropiada justamente para que la utilicen otras personas. Hasta ahora nadie se había atrevido en esta campaña a meterse con la propiedad privada, que es uno de los pilares básicos del Estado de Derecho Argentino y de cualquier nación capitalista. Cuestión que no discuten aparentemente ni Alberto Fernández, ni Mauricio Macri, ni Spert, ninguno de los candidatos excepto tal vez Nicolás del Caño. Esta cuestión se puso muy de manifiesto esta semana y volvió a poner sobre la mesa esta situación incómoda en la cual están Alberto Fernández y Cristina Kirchner porque no pueden decir lo que piensan hacer, porque no están de acuerdo entre sí o no terminan de estar de acuerdo entre sí y no termina de entenderse quién toma la decisión final. Quien mejor graficó esto fue Axel Kicillof, que es economista, ex ministro de Economía de la República Argentina durante el gobierno de Cristina, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y le ganó por 17 puntos a María Eugenia Vidal en las PASO y cuando le preguntaron en un encuentro con pymes sobre economía, Kicillof decía la pura verdad. Míralo. Obviamente una declaración acerca de qué está bien o qué está mal que está haciendo el gobierno puede ser leída de alguna manera y sabemos que hay mucha sensibilidad y como queremos contribuir a que la situación no se deteriore más para ningún sector, particularmente para el sector productivo, pero es por eso que decidí hacer un prudente silencio acerca de la turbulencia actual. Kicillof no puede hablar de economía por prudencia. ¿Cuál es? No puedo decir lo que voy a hacer, no puedo decir lo que pienso. ¿Por qué no puede, Kicillof? Porque no tiene nada que ver con lo que piensa Alberto. Y todavía no está claro si es más lo que piensa Kicillof, es decir, Cristina, o lo que piensa Alberto, lo que se viene para la República Argentina, si es que la fórmula Fernández-Fernández termina ganando las elecciones. Y lo mismo pasa con Juan Grabois, porque ninguno de los dos, ni Alberto ni Cristina, salió a desmentir con contundencia esta idea de que el Estado disponga de la propiedad privada de los argentinos como un proyecto de futuro en la República Argentina. Entonces, vale, está el derecho de preguntarse, ¿esto que dice Juan Grabois lo dice porque es un dirigente extremista? ¿Porque está suelto en la política? ¿Porque no responde a nadie? ¿O en realidad Juan Grabois es uno de los actores fundamentales que tiene la fórmula Fernández-Fernández, por ejemplo, para tener mucha gente en la calle, como ocurrió esta semana? Juan Grabois fue uno de los protagonistas de las protestas en la 9 de julio. Vamos a hablar con Patricia Bullrich sobre esto, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la fuerza de seguridad, pero desde el punto de vista político. Esta especie de fuerza de choque que ha resultado patria grande, que es el movimiento que preside Juan Grabois, ¿depende o no depende del kirchnerismo? Hay algunas cosas que te queremos mostrar, porque ni Cristina ni Alberto responden esta pregunta, pero hay material. Fuimos al archivo, no al archivo muy lejano, al archivo de acá nomás, de hace poquito, y que tiene que ver con las cosas que están pasando estos días, los próximos días. Por ejemplo, veamos la primera foto. Estamos aquí con una foto en la cual está Juan Grabois, por supuesto, ahí lo ven, en el fondo, de camisa lila. Está Cristina, por supuesto, de celeste, en frente, y uno de los hombres que los acompaña se llama Cacho Bárbaro. Cacho Bárbaro es un dirigente vinculado a Grabois en misiones. ¿Y por qué te digo que esta foto tiene súper actualidad? No solamente porque ha sido publicada el día de hoy, sino porque esta persona, de apellido Bárbaro, es quien va a recibir a Cristina en su próxima parada de campaña, que es justamente en misiones. Cristina va a continuar con su recorrida nacional, presentando su libro, la próxima es en misiones, y allí justamente quien va a oficiar de anfitrión es uno de los hombres de Juan Grabois, que comparte foto con Cristina en este momento. Es decir, en principio aquí estamos hablando de una sociedad política que está funcionando, que está en funciones, y que evidentemente, si Juan Grabois dice lo de la expropiación, es porque está en desacuerdo con Cristina, no está. Ahora surge rápidamente la pregunta. Alberto Fernández, ¿qué piensa sobre Grabois? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Uno podría entender, por el perfil que ha querido mostrar en los últimos tiempos, que no, que en principio no. No ha dicho nada Alberto Fernández al respecto, pero sí habló sobre Juan Grabois. Hace algunos días Luis Majul le preguntaba por este tema, y Grabois decía, a Alberto Fernández Majul le preguntaba por una nota de Grabois. Lo voy a explicar bien. Grabois escribió una nota en un portal de noticias, en Infobae, que se llamaba Alberto Fernández entre sirenas, unicornios y sanguijuelas. Y en esa nota Grabois describía el panorama de la Argentina y hablaba del neoliberalismo y decía básicamente que el gobierno había engañado a toda la población, pero que ya les había llegado la hora y que por fin se iba Macri y volvía un gobierno nacional y popular que votaba y que gobernaba con los votos del pueblo. Esa nota generó mucha polémica, generó mucha repercusión, y Luis Majul le preguntaba a Alberto Fernández sobre Juan Grabois y sobre esta nota, y esto respondía Alberto. Míralo. Tiene razón. Yo lo comparto eso. No solo lo leí, sino que lo habló conmigo. Y tiene razón. Escuchémoslo de nuevo. Majul le pregunta a Alberto Fernández por Grabois y por la nota que había escrito Grabois. Y Fernández decía lo siguiente, míralo. Tiene razón. Yo lo comparto eso. No solo lo leí, sino que lo habló conmigo. Y tiene razón. Es interesante esto, porque dice que tiene razón, eso no tiene ningún interés político, comparten opinión, eso ahí queda explícito. Pero lo interesante es que dice, habló conmigo, lo consultó antes, estuvimos conversando antes de la nota. Evidentemente, ahí también hay una relación política que se nota, que es evidente, y que uno entonces puede suponer, o por lo menos preguntarse. Cuando Juan Grabois dice que quieren expropiar, ¿está de acuerdo también Alberto Fernández? Pero hay más sobre Juan Grabois. Por ejemplo, Grabois sostiene y ha sostenido en los últimos meses, si bien dice que no es kirchnerista, que Cristina Kirchner es inocente. En eso también están de acuerdo con Alberto Fernández, que dice que Cristina Kirchner es una perseguida política, que no hay causas de corrupción reales para chacarle a la expresidenta y candidata a vicepresidente Cristina Kirchner. Pero Juan Grabois dio un paso más en esta convicción de la inocencia de Cristina y la acompañó a los tribunales de Locomodoro Pimiren. Ahí estaba Cristina, una de las primeras veces, ¿no? Lucía que Cristina tenía que ir a declarar allí a los tribunales. Estaban, allí lo ven, Juan Grabois, de un lado, de Cristina Kirchner, y del otro lado, de Cristina Kirchner, ¿saben quién estaba? Eduardo Valdés. Eduardo Valdés es importante acá por muchos motivos. Primero porque es uno de los que contó Jorge Lanata que era parte de la Operación Puff. ¿Se acuerdan? La Operación Puff que tenía como objetivo meter preso o por lo menos meter en problemas al periodista Daniel Santoro. Allí participó Eduardo Valdés. Y además, porque tanto Eduardo Valdés como Juan Grabois son dos hombres muy cercanos al Papa Francisco. Y en esa punta, en ese vértice de poder, también debe comprenderse por qué es tan sólida la alianza que han planteado Cristina Fernández de Kirchner y Juan Grabois. Y por qué cuando habla Grabois probablemente, o por lo menos hasta que alguien diga lo contrario, también habla Cristina Kirchner. Por eso, cuando Juan Grabois habla de expropiar, tenemos derecho a preguntarnos si esto coincide con el pensamiento de Cristina, si esto coincide con el pensamiento de Alberto Fernández, y si esto coincide también, por qué no, con el pensamiento del Papa Francisco que hace algunas horas dijo que si lo critican en Estados Unidos, eso para él es un elogio. En sintonía con algo que decía Alberto Fernández también en España. Recordemos que él está allí haciendo una especie de gira semi-oficial luego de haber ganado las elecciones PASO. Pero no solamente Alberto y Cristina, también Máximo, uno de los principales referentes de la cámpora, el hijo de Néstor y de Cristina, y además el hombre que va a manejar la Cámara de Diputados si es que finalmente se repite la elección de las PASO y Cristina Kirchner gana las elecciones junto con Alberto Fernández. Máximo va a ser diputado y probablemente va a ser el diputado más importante de la Cámara. También estuvo con Juan Grabois en un acto, podemos verlo. En este caso es en Lugano. Juan Grabois presenta a Máximo Kirchner, Máximo Kirchner da su discurso y así termina. El 27 de octubre empieza un nuevo camino en la Argentina y el 10 de diciembre en la Casa Rosada volveremos a tener un presidente que no mide con la nuca a su pueblo y que sepa que los números tienen que cerrar con la gente adentro. Muchas gracias Lugano, muchas gracias compañeras y compañeros. y el abrazo final es el que están viendo es justamente con Juan Grabois, uno de los anfitriones del acto que cerró Máximo Kirchner. Insisto, estas son cosas que están disponibles públicamente a las cuales hay que apelar porque no termina de quedar claro si cuando habla Grabois habla solo o no. Otra cuestión tiene que ver con la alianza política que pueden tener los dos movimientos que representa cada uno. Me refiero a Cristina y me refiero a Juan Grabois. Juan Grabois decíamos tiene Patria Grande, una organización política con intenciones partidarias que fue presentada en sociedad en octubre del 2018, en octubre del año pasado y que contó con la aprobación plena de Cristina desde siempre. Allí lo que estamos viendo es un tuit de Juan Grabois, él se maneja mucho por Twitter, dice muy buen encuentro entre dirigentes de Frente Patria Grande y nuestra precandidata presidencial arroba cfk argentina. Muchas coincidencias, ¿será la de la expropiación una de ellas? Algunos matices, ¿será? Y un objetivo claro, derrotar al neoliberalismo en el 2019 construyendo la más amplia unidad. Y finalmente es Cristina también, quien habla de Juan Grabois y quien habla de Patria Grande desde el Instituto Patria, donde allí confluyen ambos, Patria Grande, Instituto Patria, Cristina Kirchner. Quiero dirigirme a todos los compañeros y compañeras que están hoy reunidos en Mar del Plata en lo que han decidido ser la construcción de un nuevo espacio político, en este caso el Frente Patria Grande. Creo que es muy importante que hombres y mujeres provenientes de distintos espacios políticos y fundamentalmente como a ustedes les gusta señalar, no provenientes de los partidos políticos tradicionales, han decidido esta nueva construcción, este nuevo espacio. Ahí está. Simplemente lo planteamos, simplemente estamos mostrando cosas que son súper públicas y súper conocidas. La semana comienza con el planteo de Grabois. Queremos expropiar. ¿Expropiar qué? En principio los campos, en principio campos de 5.000 hectáreas para que la tierra sea de quien la trabaja. Pero al mismo tiempo aparecieron carteles que decían que también había que expropiar casas, departamentos que estuvieran deshabitados aquí en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier lugar de la Argentina. No se sabe bien qué opinaron al respecto porque no lo hicieron ni Alberto ni Cristina. Esto es lo que hay disponible. Este es el material. En principio una alianza sólida política entre Juan Grabois, el hombre del Papa en la Argentina, él mismo Grabois. Estos son los carteles que yo les decía recién. Fíjense. Grabois se define a sí mismo como amigo del Papa y varias veces ha hablado como representante del Papa en la Argentina. El otro es Eduardo Valdés también compañero de Cristina quien acompañaba a la candidata a vicepresidente a Comodoro Pi. Y por otro lado Alberto Fernández que tampoco ha hablado del tema hoy estuvo en España y no ha hecho mención al tema de la propiedad privada. Seguramente en las próximas horas lo harán porque ha despertado muchísima polvadera sobre todo porque Emilio Pérsico que también tuvo un recorrido similar al de Alberto Fernández primero fue muy cercano al kirchnerismo luego se peleó y ahora volvió Emilio Pérsico también dijo que estaba de acuerdo con expropiar casas y terrenos deshabitados. Patricia Bullrich muy buenas noches gracias por venir. Hay muchos temas para hablar estuvo la ciudad colapsada durante 24 horas por una campe hubo una manifestación muy violenta en Misiones también hubo problemas en Chubut ya vamos a ir por ese tema pero le quiero preguntar por Juan Grabois opinión política pero también como ministra de la figura de Juan Grabois en primer lugar pensar que frente a lo que es Juntos por el Cambio lo que es Cambiemos hay un conglomerado político que ya ha tenido la oportunidad de gobernar 12 años la Argentina y que ha intentado cambios absolutamente extremos en el país desde silenciar a la prensa cambiar la constitución cambiar la forma en que se eligen los jueces cambiar la Corte Suprema de Justicia con lo cual no parece sorprendente que este conglomerado que ahora intenta volver al gobierno tenga cuentas pendientes con lo que no hizo en otro momento si le tocase gobernar nosotros esperemos que eso no pase esperamos que eso no pase pero creemos que la digamos la matriz de de esta construcción política que representa Cristina Fernández de Kirchner en la que hoy participa Grabois tiene una idea de dominio total y absoluto de de dominio el dominio es domino la justicia domino la la prensa domino la propiedad domino todo es decir el Estado el Estado lo manejo si yo manejo el Estado yo manejo la sociedad esta es la idea y creo que no me parece una cosa extrema de parte de ellos poder pensar en la expropiación usted ve posible que una idea por lo menos que se está debatiendo dentro de la fórmula Fernández Fernández es aplicar este tipo de políticas a mi me parece que si no hubiera sido así hubiera habido una desmentida inmediata no digo de Alberto Fernández pero por lo menos de su equipo es decir si realmente hubieran querido generar tranquilidad en toda aquella persona que pueda tener una casa una fábrica un campo o lo que sea hubieran tenido una cierta hubieran generado una cierta tranquilidad respecto a esto por otro lado a ver la idea en sí misma es una idea absolutamente fracasada todo país que ha hecho una expropiación en pequeñas parcelas de tierra ha fracasado el país más digamos que más ha hecho eso ha sido Haití el estado más fallido del mundo es decir ¿por qué? porque cualquier tipo de propiedad tiene que tener una cierta lógica en relación a la capacidad de producción a quien la produce a cómo se produce y a la mínima superficie por ejemplo en la provincia de Buenos Aires la mínima superficie hoy digamos alguien que hereda digamos la ley de herencia en la Argentina ha dividido la tierra de una manera muy importante hasta cierto punto hoy cuando la herencia implica ya parcelas mínimas no se permite ¿por qué no se permite? porque se piensa que eso va a ser tan improductivo que va a perder su valor con lo cual la verdad es que ni siquiera está dentro de los códigos mínimos de realidad de nuestro país que ya ha demostrado que el minifundio en digamos en el tipo de producción que hay en la Argentina quizás el minifundio funciona en algunas zonas del sur en algunas zonas donde hay una producción muy intensiva pero el minifundio en la Argentina ha sido un fracaso y además estamos hablando de terminología de hace 50 50 años pero no solamente es una locura tomar la propiedad privada sino que además es un fracaso es decir partís de algo que ya fracasó en todos los lados en los que se en la misma Argentina en la misma Argentina en la década del 70 eso iba a decir ustedes eran militantes de los 70 Patricia es lo que se discutía en los 70 lo que está discutiendo pero antes que eso antes que eso yo recuerdo yo tengo una una prima mía que fue una experiencia de minifundios de quintas en Viedma para producir intensivamente determinados productos terminó todo fracasado es decir el minifundio en la Argentina con la cantidad de tierra que hay no ha sobrevivido eso no quiere decir que uno digamos el minifundio necesita una inyección de capital enorme vos discutís desde lo político y desde lo práctico ahora quiero retomar esto y quiero preguntarte sobre las imágenes que veíamos recién o preguntarle perdón ministra sobre las imágenes que veíamos recién de la CAMPE porque Juan Grabois por el ACAMPE la 9 de julio tuvo un papel fundamental pero antes paso por Alejandro Fargoz y abogado ex miembro del Consejo de la Magistratura desde el punto de vista legal expliquemos qué significa expropiar y te pregunto nuevamente ¿es lo mismo para el derecho penal expropiar un campo de 5 mil hectáreas o un departamento aquí en Constitución es lo mismo es igual buenas noches ¿qué tal? para la ley empecemos por lo primero esto lo rige la Constitución antes que la ley y la Constitución tiene dos pautas básicas está prohibida la confiscación confiscación que es tomar los bienes de cualquiera sin indemnizarlos y está permitida la expropiación en determinadas condiciones que es lo que dice la Constitución lineal artículo 17 la propiedad es inviolable regla número uno se puede expropiar pero por causa de utilidad pública no porque se le ocurre a cualquiera utilidad pública o sea tiene que ser útil para todos esa expropiación y se debe indemnizar previamente y ahí está la gran trampa o sea nosotros no solamente tenemos que ver como decía la ministra Bullrich si esto funciona o no que no ha funcionado en ningún lado si hay algún inconveniente que haya unidad de menores que no lo hay en la Argentina de hecho en algunas provincias por el tipo de explotación son menores sino cuáles son las trampas que se han usado en la Argentina para esto y ¿sabe cuál es la trampa? que la expropiación teóricamente indemnizada era indemnizada con monedas y después cada persona que se veía así perjudicada en su propiedad se pasaba 10, 20 o 30 años por ejemplo en el tema del parque Pereira ola tardaron como 30 años en ser revisadas esas indemnizaciones truchas y eso en definitiva ¿cuál es el contenido más grave de esto? estamos hablando aparentemente de campos de 5.000 hectáreas bueno son pocos las unidades de 5.000 hectáreas en la Argentina pero esa es la manera de introducir la idea de ahí se sigue con departamentos llegan obras se sigue con canales de televisión se sigue con lo que ha pasado en algo que en general no se sabe Venezuela Venezuela vio destruida su producción agropecuaria a raíz precisamente del expropiese ese expropiese absolutamente falso de Chávez y ellos dejaron de producir alimentos porque determinado tipo de unidades de unidades productivas requieren financiación capacidad etcétera etcétera que se puede dar en cierta superficie hacia arriba no hacia abajo o sea y encima como si todo esto fuese poco supongamos que nosotros en lugar de ser dos argentinos charlando lo nuestro somos dos alemanes forrados en plata que queremos invertir en Sudamérica vamos a ir a un país donde empezaron a expropiar algo con el riesgo de que si queremos producir chips lamparitas o sofás aparezca alguien que diga los sofás son para los que se sientan en ellos y no estoy exagerando estoy hablando de cosas que han ocurrido en otros países han ocurrido en la Argentina parcialmente y no ocurren en el planeta Tierra o sea tenemos que mirar hacia adelante este es el mundo moderno o este es el mundo del atraso es importante el ejemplo venezolano porque ahí también hay una duda genuina que todavía no ha terminado de quedar clara entre Alberto Fernández y Cristina sobre cuál es o cuál podría ser la relación de Argentina con Venezuela de Cristina ya sabemos una relación entrañable con Hugo Chávez con el propio Nicolás Maduro y Alberto Fernández se ha limitado a decir simplemente que es una democracia que tiene problemas institucionales hay más de 6 mil muertos y desaparecidos en Venezuela y eso lo planteó Michelle Bachelet que es una expresidente de Chile de izquierda que ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández se animarían a criticar nunca ella fue la que habló de más de 6 mil muertos y desaparecidos en un rato vamos a hablar con Alejandro Fargozi de la justicia hoy una decisión importantísima en los tribunales de Comodoro Pi te la va a contar Lucía Salinas que tiene que ver con la causa de los cuadernos vamos a hablar de política qué pasa con los debates vamos a hablar del dólar se mantiene estable el dólar hasta octubre es posible te lo cuento en un rato Marcela Pagano pero quiero volver a la 9 de julio estamos solamente a algunos metros nosotros lo que fue el acampe de estos últimos días en el Ministerio de Desarrollo Social varios grupos sociales entre ellos el de Juan Grabois a quien venimos mencionando desde el comienzo del programa qué está pasando con esto Patricia por qué en algún momento estuvo cortado el metrobús cosa que se dijo que no iba a ocurrir por qué pudieron quedarse 24 horas acampando allí se fueron pero dijeron que tal vez vuelven la semana que viene si no hay respuestas cómo lo está manejando el gobierno en primer lugar ya todos sabemos que esto es una división de tareas con la ciudad de Buenos Aires pero enmarcado en un plano general nosotros creemos que nuestro gobierno hoy tiene la responsabilidad de la estabilidad económica con un dólar que se mantenga la estabilidad política es decir el diálogo para lograr llegar a las elecciones en el mejor clima político y competir y la estabilidad social nosotros consideramos que esta situación social es una situación que está construida y armada por quienes quieren llevarnos a una situación extrema yo siempre tenía una política muy estricta en cuanto a la necesidad de mantener el orden público pero fue más laxa con este acampe Patricia bueno este no me tocó a mi pero si me tocó el de Puerto Iguazú si muy violento le pegaron un turista que quiso pasar caminando en el de Puerto Iguazú había dos dirigentes kirchneristas que lo dirigían y que tenían un objetivo muy concreto que era digamos generar una situación de caos ahí estamos viendo las imágenes la interrumpo Patricia solo para contarle a la gente Puerto Iguazú del otro lado del piquete estaba el aeropuerto había un montón de gente que quería volver que no quería perder sus vuelos que llegaban en auto hasta el primer cordón del piquete allí le decían que no podían pasar entonces como hace cualquier persona se bajaron para pasar caminando justamente para no molestar a quienes estaban protestando y así todos los golpearon salvajemente hoy entre la noche hablé con Cristian con uno de los agredidos tiene la cara destruida y él ni siquiera ahí está Cristian el que se toma la cara ni siquiera sabe todavía con qué le pegaron porque fueron tantos lo que le pegaron y le pegaron tan fuerte que él ni siquiera se puede enterar lo que le pasó bueno nosotros no teníamos en ese momento digamos una fuerza policial adecuada para ese momento hablamos también con la policía con el gobierno de Misiones que debía hacerse cargo de la situación el juez dio la instrucción pero a ver hay que entender la situación así como digamos si hay una declaración fuerte se puede mover la economía si hay una situación violenta la situación social se puede desmadrar entonces yo tengo como principio el orden como ministro de seguridad que me toca esto tengo como principio el orden ahora no voy a caer en una trampa no voy a caer en la trampa de que me hagan una trampa para intentar generar una situación de explosión en este momento tan delicado del país entonces conozco bien quienes estaban ahí sé bien quienes eran los dirigentes del kirchnerismo que estaban ahí por eso hablé con el gobierno de la provincia que estaba muy desesperado pero a la vez también ellos conocen quienes son entonces bueno le dije bueno háblenle ustedes también porque ustedes saben quienes son los que están ahí parados haciendo esto bueno finalmente hoy a la mañana en conjunto los sacamos y se tranquilizó pero lo que le quiero advertir a la sociedad es que no es que nosotros seamos blandos sino que no somos estúpidos no vamos a dejar que una situación en la que estamos calmando el dólar nos quieran generar una situación de crisis o de fósforo que explote la situación social ahí va la pregunta concreta si usted hace este análisis usted dice evidentemente por la situación económica hay gente que está manifestándose para generar un poco más de caos es lo que usted plantea políticamente la pregunta concreta es ante ese escenario que es el que ustedes analizan ¿cuál es la respuesta de la policía? ¿es como antes o ha cambiado? no, no cambia en la medida es decir si nosotros sentimos que hay una manifestación que tiene como objetivo generar una chispa para hacer explotar una situación donde el día de mañana te quieran generar una situación social de descontrol en todo el país vamos a ser prudentes porque nosotros queremos generar una situación de llegar a una elección donde no haya desmadre social armado ni haya una situación de desmadre del dólar como nos está llevando nuestro ministro de economía entonces a mí me toca en este momento la misma heterodoxia que le toca al ministro Lacunza así como nosotros en un momento dijimos vamos a digamos vamos a controlar que cada argentino compre X cantidad de dólares yo digo señores si a mí me montan una provocación no esperen que yo entre como borrego estúpido a esa provocación o sea por ejemplo para ir concreto más allá de que es una cuestión de la ciudad pero me parece interesante lo que usted plantea no solo la ciudad porque también tenemos Chubut también tuvimos Puerto Iguazú por eso digo y por ejemplo el metrobús cortado que era algo que hasta ahora no pasaba es una cuestión de prudencia política en este escenario pero por supuesto porque nosotros estamos convencidos y lo hemos hablado yo ayer hablé con Horacio Rodríguez Larreta hablé con la gente de la ciudad hablé con el ministro de seguridad de de misiones Marcelo Pérez hoy lo recibí a Guillermo Mazzoni jefe de gabinete de Chubut y entre todos y de distintas tendencias políticas decimos a ver ¿quién quiere ser el que acepte digamos entrar en una provocación que nos están montando? ¡Ninguno! porque la Argentina pero perdón ministra ¿no hay un sector que está protestando también porque falta empleo porque hay crisis? no es solamente una provocación de quinería protestaron protestan desde el primer día que empezó esto yo le puedo leer todas las medidas que se han tomado hay diálogo permanente con todas las organizaciones sociales la organización social que fue ayer a Puerto Iguazú era una organización que empezó a las piñas con los turistas pero me refiero a lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires bueno la ciudad de Buenos Aires son los mismos grupos que van siempre y que perfectamente pueden tener un diálogo por teléfono o ir al Ministerio de Desarrollo Social entonces a ver nosotros en este momento estamos cuidando al país estamos cuidando al país que no tenga una crisis bancaria que no tenga una crisis financiera que no tenga una provocación social y que tenga una tranquilidad política entonces uno no puede digamos yo tengo una idea de esto y ustedes la conocen yo creo en el orden creo pero pero no soy estúpida a mí no me van a agarrar en una situación en la que hay sectores que nos quieren provocar a que este gobierno digamos pise el palito de una provocación no vamos a entrar en ninguna provocación ¿esto puede ser peor de hasta diciembre? ¿cómo puede ir creciendo y ser peor cada diciembre? también tienen que ser responsables aquellos que tienen una relación política con los movimientos que van a la calle digamos todos estos movimientos que están en la calle son parte de el frente de todos si el frente de todos digamos porque logramos estabilidad en el dólar larga la pata social es decir ellos también pueden hablar y le pueden hablar a Grabois y decirle escúchame hace una semana Grabois se sentó con Carolina Stanley y pactaron no más manifestaciones hasta las elecciones bueno ahora de un día para otro termina ese acuerdo y sale en la calle entonces ¿qué podemos pensar nosotros? ¿por qué sale en la calle? le quiero sumar entonces un ingrediente de otro lado lo de Chubut el gobierno de Chubut tiene que hacerse cargo nosotros lo vamos a ayudar ahora lo vamos a ayudar en la medida que ellos se hagan cargo de buscar una salida lógica al conflicto ¿sí? le sumo un ingrediente porque esto que usted está planteando que es una novedad por lo menos dicha desde el gobierno es toda una novedad política y de criterio político en la Argentina le sumo lo del Boca River que para muchos puede ser algo accesorio gracioso simplemente deportivo pero recordemos el último antecedente recordemos que ha tenido además consecuencias políticas un ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires que dejó su cargo luego de lo que ocurrió ¿qué puede pasar con el Boca River? ¿cómo se está preparando el gobierno? usted piensa en octubre 13 de octubre debate 20 de octubre debate 27 de octubre elecciones 17 de octubre probablemente hay un acto del peronismo no lo sabemos pero es casi una novedad 19 de octubre se está llamando a una convocatoria y una marcha para apoyar a Mauricio Macri y en el medio dos Boca River por la Copa Libertadores bueno, en primer lugar la ciudad de Buenos Aires tuvo un Boca River el domingo y fue re tranquilo uno también aprende ¿no? de las cosas que suceden y creo que la ciudad aprendió mucho y tuvo un Boca River con mucha gente que sale carísimo pero bueno prefirió eso al escándalo nosotros estamos trabajando por la seguridad de los debates nos hemos reunido con la Cámara Nacional Electoral estamos poniendo seguridad en todos lados para que los debates sean no sean escenarios de riña sino que sean escenarios de construcción democrática democrática así que y nos cuesta bastante porque tenemos que trasladar gente bueno es toda una infraestructura no le digo el G20 pero es es una infraestructura importante los debates y luego los Boca River que la ciudad los está trabajando con mucha prudencia con mucha gente y mucha plata el horario es nocturno el partido como todo partido Copa Libertadores ¿se va a mantener el día y el horario o hay alguna idea de cambiarlo? mire la verdad que yo no estoy con el tema de Boca River está la ciudad de Buenos Aires no le puedo contestar si están discutiendo eso si le puedo hablar de que los debates los estamos trabajando eso si depende del Ministerio de Seguridad de la Nación para que estén totalmente si el Ministerio de Seguridad de la Nación y le vamos a pedir ayuda en Santa Fe a la Policía de Santa Fe al Ministerio de Seguridad de Santa Fe claro porque el de 13 de octubre es en Santa Fe y en la UBA a la Ciudad de Buenos Aires también por supuesto porque necesitamos también el apoyo de las fuerzas locales pero esperemos que sean escenarios tranquilos a ver no traslademos a un escenario de descontrol ninguna de las situaciones que deben debatirse en la elección acá hubo un aspaso nosotros sabemos el resultado y como cambiemos sabemos los problemas que hemos tenido somos conscientes ahora no traslademos ni a la calle ni al dólar ni a la economía ninguno de los problemas que tenemos que debatir en una campaña electoral dejemos dejemos todos esos escenarios tranquilos nosotros nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de provocación en ningún aspecto y mire que yo me han dicho toda mi gestión que soy un halcón no yo no soy un halcón yo no soy estúpida no me van no me van a agarrar porque si me quieren provocar no me van a provocar lo que sí les pido es que no generen provocaciones que terminen como lo que pasó en chubut que terminaron enfrentándose sectores trabajadores contra sectores trabajadores muy triste lo que está pasando muy triste porque la verdad es que hay maneras mejores de solucionar los problemas en la argentina que siempre irnos a la situación más extrema quiero traducir algo que usted dijo porque me parece importante remarcar algo que dijo porque me parece importante insisto es una novedad política usted plantea que así como el ministro Hernán Lacunza tiene que estar tomando medidas más heterodoxas que tal vez no son las que el gobierno hubiera querido tomar en un contexto diferente usted tiene que hacer lo mismo a nivel seguridad entonces por ahí en otro contexto no se hubiera mantenido un corte en el metrobús pero ahora por prudencia política ustedes deciden actuar de otra manera eso es lo que usted me está diciendo bueno eso lo lleva adelante la ciudad pero creo que la idea comparten ese criterio general del gobierno es que hay un intento de generarnos una respuesta que nosotros no vamos a permitir ni vamos a provocar porque creemos importante que la Argentina tenga tranquilidad paz social y no tenga desbordes de acá al 27 de octubre información importante lo decíamos al comienzo del programa desde el punto de vista judicial fue el juez Claudio Bonadio que definió decidió luego de investigar y luego de poder probarlo que los 31 testimonios de los arrepentidos son verdaderos y esto es la segunda mala noticia que recibe Cristina en los tribunales esta semana la primera tal como había anticipado Lucía Salinas en este programa hace algunas semanas la pericia en la causa de vialidad le dio muy mal 170 millones de dólares te leí en clarín el otro día de sobreprecios le dio a Cristina 170 millones de dólares de sobreprecios le dio la pericia oficial y ahora el juez Bonadio con esta decisión si la decisión que tomó y el juez Bonadio es importante corroboró que los 31 arrepentidos de la causa de los cuadernos de las coimas así conocida fueron dichos certeros fueron verdad ninguno mintió y con esto que hizo cumplió con lo que establece la ley del arrepentido es decir que desde que ellos confiesan transcurrido un año tiene que corroborar si esos dichos fueron verdad o no y en caso de no serlo estas personas corrían el riesgo de quedar acusadas de falso testimonio quedar detenidas y perder todos los beneficios de este programa ¿cuántos procesados tiene hoy este expediente? allí lo tenés en pantalla 174 personas la causa con mayor cantidad de procesados en corrupción ¿qué es lo importante con esta decisión que tomó hoy el juez Bonadio el próximo paso? ¿sabés cuál va a ser? va a mandar a Cristina Kirchner a juicio oral acusada de que de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó a cobrar sobornos a través de sus funcionarios 174 personas van a ser ya mandadas a juicio oral esto lo va a hacer el juez Bonadio en los próximos días 31 arrepentidos confirmados 174 procesados ¿sabés cuánta plata Diego se estima que se manejó en estos años de cobrar sobornos que pagaban empresarios contratistas del Estado? más de 20 mil millones de pesos el daño generado al Estado este es el dinero que cauteló el juez Bonadio ¿qué va a hacer el juez Bonadio en los próximos días? va a mandar esta primera parte donde se la acusa principalmente a Cristina Kirchner a juicio oral 6 causas elevadas a juicio oral en el medio de una campaña electoral ¿qué significa esto Alejandro? significa que los juicios van a avanzar ahora la gran pregunta es ¿cómo va a reaccionar la justicia a esto? eso te pregunto Cristina vicepresidente de la Nación y prácticamente un presidente en funciones ¿la justicia funciona igual? ¿va a seguir el juicio? ¿van a seguir las investigaciones? ¿cuál es tu impresión conociendo tanto el sistema judicial argentino y criticándolo tanto desde siempre? yo me imagino que se va a repetir desgraciadamente se va a repetir acá tenemos una gran ventaja y es que estamos hablando de fenómenos que ya hemos visto hace poquito no tenemos que ir al siglo XIX ya hemos visto al kirchnerismo en acción entre 2003 y 2015 ¿y qué vimos en ese momento? vimos intensísimos aprietes al sistema judicial en el cual algunos jueces aflojaban algunos jueces se distraían algunos jueces actuaban con firmeza eran perseguidos por el poder de turma en ese momento del kirchnerismo y todo se demoraba porque vuelvo a lo que decía antes que es mi obsesión todos estos mensajes si bien parece que están hablando de la Argentina estos mensajes no se entierran en el mundo porque son temas que no se discuten en ningún lugar del planeta es decir para poner un ejemplo el tema este de que fulanito hace una obra y al mismo tiempo alquila un hotel presidencial en términos de prácticas como se debe no usemos la palabra inglesa hace 20 30 años que esto no existe en ningún lugar de la tierra acá hay presidentes ministros gente que está presa por sumas de mil dos mil cinco mil dólares no miles de millones de dólares con lo cual el mensaje que nosotros le estamos dando al mundo de muchachos acá no vengan porque les puede pasar cualquier cosa este es el departamento que se subasta ahora de seiscientos mil dólares ese es uno de los departamentos el del edificio Chateau en Puerto Madero tercer piso mira si van a comprar compren piso 20 25 tercer piso claro tercer piso claro si se robaron 20 mil millones de pesos compren un piso más alto ese departamento está dentro de una parte de la causa que se investigó el lavado de dinero y que encabezó todas esas maniobras Daniel Muñoz el ex secretario privado de Néstor Kirchner ese departamento pertenecía a Sergio Todisco uno de los arrepentidos que hoy el juez Bonadio dijo todo lo que él confesó fue cierto ese departamento se va a subastar va a ser el primero en rematarse vía online a través era como un testaferro era un testaferro por eso le tocó el tercero claro el tercer piso quizás podés acceder a uno más veamos el avión veamos el avión porque hay gente que sí gastaba en serio por ejemplo tenemos también un avión que tiene que ver con estos bienes que se están subastando ¿qué es este avión? este avión le pertenece a Lázaro Báez uno de los aviones de su empresa Top Air que se dedicaba a los taxis aéreos y se va a subastar ¿cuál es el dato de este avión? tenía un valor por encima de los 300 mil dólares ¿sabes cuánto vale ahora? 58 mil dólares una ganga regalada no hubo oferentes nadie quiere el avión de Lázaro el 7 de octubre se va a volver a rematar este avión nueva fecha para rematar este avión de Lázaro Báez que tenía una empresa de taxis aéreos entre 14 otras empresas que tuvo Lázaro Báez tuvo un imperio que quebró después del diciembre de 2015 él está preso justamente por lavado de dinero muy bien 60 mil dólares para un avión te digo es casi una ganga para mucha gente que dispone de ese dinero a pesar de que el dólar está a 60 pesos oscilando los 60 pesos Marcela Pagano te va a contar qué pasa justamente con el dólar y si el dólar se va a poder mantener así hasta octubre si se va a poder mantener con esta estabilidad por debajo de los 60 hasta las elecciones y el señor Santiago Fioriti toda la información sobre los debates 13 y 20 de octubre en la Argentina después de la pausa quedate seguimos seguimos acá ya somos grandes lo que prometimos qué pasa con el dólar de acá a octubre puede mantener el gobierno hasta ahora la cunsa viene con aceptación desde el punto de vista técnico desde el punto de vista comunicacional también hacia adentro y hacia afuera el gobierno en principio la cunsa fue bien recibido por la oposición con quien tiene diálogo la gran pregunta que te responde Pagano puede el gobierno mantener el dólar por debajo de los 60 pesos hasta las elecciones de octubre Marcela bueno voy a llevarte a lo que es el semáforo que analiza hoy el equipo económico y después te voy a dar la respuesta contundente a esa pregunta vamos a empezar por lo que es el semáforo verde que es la venta de reservas esto es lo que agarró a muchos viste que se sentaron en el sillón y dijeron respiremos podemos porque porque fíjate la venta de reservas la semana anterior a las restricciones cambiarias el banco central llegó a vender el equivalente a 400 millones de dólares por día fue un poquito menos días anteriores pero lo cierto es que estaba entre 300 y 400 millones por día es mucho ahora post restricciones cambiarias empezaron a vender 50 millones 50 millones y te diría que hoy lograron no vender es decir para el para el propio banco central pero sobre todo para el gobierno no tener que desperdiciar reservas es algo que es visto como un gran logro y te paso al siguiente el amarillo al siguiente color del semáforo que es el amarillo ¿por qué? porque en definitiva la venta de reservas busca mantener una cotización estable hoy cerró en 58 pesos con 21 centavos si bien subió 15 centavos en relación a la cotización de ayer lo que busca esta gestión es mantener al dólar por detrás de los 60 pesos y lo está logrando fíjate que ni bien previo a la restricción cambiaria el viernes anterior con los rumores y la incertidumbre y sobre todo con los dichos políticos de algunos funcionarios y también de la oposición el dólar había generado en el post market es decir después de las 3 de la tarde ventas con un precio de un dólar a 67 pesos en algunos bancos en algunos bancos 65 67 valores irrisorios que por suerte esta semana se han contenido que pretende el gobierno que no suba no si si que suba pero que camine pausadamente lentamente y siempre por detrás de ese valor imaginario que pone nerviosos a muchos la barrera psicológica de los 60 amarillo porque no está del todo controlado pero hoy han logrado una buena gestión vamos a lo rojo a lo difícil a lo complicado y esto si te digo que es algo que inquieta y a muchos les está quitando el sueño el retiro de depósitos pero dejame aclararte algo mira el viernes anterior a las restricciones cambiarias el retiro de depósitos había sido el equivalente a 1100 millones de dólares es decir ya había nerviosismo y ya había ahorristas yendo a buscar a las sucursales sus depósitos había rumores se veía venir el lunes y si se mantuvo en esos valores también después fue bajando paulatinamente y hoy se tocó una cifra de retiro de 600 millones de dólares la mitad claro eso es importante decirlo porque si bien persiste y no es deseable que se te vayan 600 millones de dólares de los bancos por día está al nivel te diría de la mitad de lo que fue al comienzo de la semana ¿qué quiero decirte sobre esto que mira el gobierno? es muy importante entender que el retiro de depósitos hay estos como si fuese el banco central o las reservas una gran un gran abastecedor de alimento ¿para qué? para tres tipos de consumidores el que consume porque le tenés que pagar la deuda y te chupa los dólares porque le tenés que pagar la deuda con lo que decidió el ministro Lacunza y el equipo económico hoy la deuda se aplazó en su pago o sea que ahí tachalo después con las restricciones cambiarias ya no hay tanta venta que sería el tercer consumidor la compra de divisas para el atesonamiento se limitó así que tachalo como preocupación pero el retiro de depósitos que está contabilizado en las reservas es algo que no podés controlar porque por suerte los dólares están para ser devueltos pero lo cierto es que eso te hace bajar las reservas antes los bancos podían tener líneas de financiamiento externa en dólares podían autoabastecerse las empresas también hoy como está el riesgo país y con la contemplación política que tenemos la verdad es que es muy difícil así que te diría que ahí está puesta la gran preocupación del gobierno en el retiro de los depósitos y lo siguen te diría casi minuto a minuto tema importantísimo este que plantea y explica perfecto Marcela Pagano gracias ministra Bullrich por haber venido hoy al programa interesantes declaraciones que seguramente ya están resonando por allí gracias Alejandro también por haber sido parte de hoy no te vayas porque seguimos con el programa Santiago Fioriti que hace el libro Santiago García tengo demasiado compañero Santiago Fioriti Santiago Fioriti tiene toda la información todos los secretos y los temores de los candidatos para los debates que se vienen 13 de octubre en Santa Fe 20 de octubre en La UBA la información después de la pausa quedate como siempre estamos pasados de tiempo con poquito tiempo para cerrar pero es importante lo que tiene Santi Fioriti vamos Santi 13 y 20 de octubre dos debates se comprometieron hoy los candidatos en la Cámara Nacional Electoral había una duda de si Alberto Fernández iba a dar el debate después de haber ganado no tenía muchas ganas por amplitud las elecciones no tenía demasiadas ganas en su entorno decían tiene sentido en el medio de la crisis hacer un debate bueno hoy dijo que sí es la ley desde España llamó y dijo vamos al debate mandó representantes el 13 y el 20 de octubre debate se pusieron de acuerdo en los temas desarrollo económico seguridad relaciones internacionales derechos humanos y perspectiva de género un tema que no se había tratado en el documento importante interesante lindo el tema un periodista mujer y un periodista hombre todavía no se saben los nombres van a coordinar el debate Macri ya se está preparando para el debate lo toma como una oportunidad en medio de la crisis va a cruzar directamente a Alberto Fernández pero también sabe que a él los demás candidatos son seis todos van a ir contra él claro están todos los candidatos hay que escuchar los expert por ejemplo también a Gómez de Murión a Espera a Del Caño a Roberto Labania para todos es una oportunidad Alberto Fernández por supuesto cree que la elección ya está definida ahí están los seis candidatos señor nos estamos despidiendo le quiero agradecer a todos por estar del otro lado quiero pedir un favor mi amigo Fabián Medina Flores de la jaula de la moda yo sé que nos está viendo o alguien les va a contar quiero que me hagan un paneo del tremendo vestido que trajo mirá lo que es Marcela Pagano hoy no sabía que estábamos de evento especial si no me hubiera puesto alguna otra cosa quiero por favor les pido a los amigos de la jaula a Horacio a Fabián a Coco Fernández que nos den una devolución del vestido de Marcela Pagano esta noche gracias por haber estado del otro lado nos encontramos gracias chicos a los tres nos encontramos el jueves que viene aquí ya somos grandes chao